Un momento en el que el asesino confeso de Torrevieja ha entrado en los juzgados de la ciudad. El hombre mató a su mujer y emparedó el cadáver en el cuarto de contadores de su edificio. Después denunció su desaparición e hizo vida normal hasta este pasado miércoles cuando se descubrió el cuerpo de su pareja y fue detenido. ¿Ha tomado el juez alguna decisión ya al respecto, Tony Esteve? Sí, poco antes de las 10 de la mañana la Guardia Civil ha trasladado al presunto autor del crimen hasta este Palacio de Justicia de Torrevieja. Aquí ha pasado toda la mañana declarando hasta que el juez ha decretado su ingreso en prisión. Aunque el hombre ya admitió en una primera declaración ante la Guardia Civil haber sido el autor de los hechos, aunque lo atribuía a un accidente, la investigación sigue abierta para tratar de esclarecer qué es lo que ocurrió exactamente. Exactamente. Con esta ya son 29 las mujeres que han muerto por causa de la violencia machista en nuestro país en lo que llevamos de año. Gracias, Tony. Detenidos cinco integrantes de una banda de hoy.